¿Qué tal amigos de internet? Bienvenidos a un video más, por acá soy el Jerry con G y están en el canal Numismática para Todos Así es, y vamos a hablar de ese dólar pelo suelto de 1794 que vale 30 millones de pesos Ok, en inglés, espero pronunciarlo bien, bueno se supone que es el dólar o flowering hair dólar, es decir el dólar cabello suelto Y sí, vale 30 millones de pesos, así es, pero antes de irnos con la información quiero invitarte a ti que no estás suscrito a este canal Lo hagas es completamente gratis y así ayudarnos a todos los que ya estamos dentro de esta comunidad numismática De Numismática para Todos, llegar a ser la comunidad numismática más grande de YouTube Simplemente darle a suscribirse es completamente gratis Dicho esto, país de procedencia, Estados Unidos, peso 26.96 gramos, diámetro de 39 milímetros, material plata, forma circular Año 1794 piezas, 1758 piezas, valor nominal, un dólar Ahora sí, del lado izquierdo, anverso, parte de adelante de la moneda, lado derecho, reverso, parte de atrás de la moneda ¿De acuerdo? Muy bien Del lado izquierdo, en el anverso, vemos el busto de una mujer de perfil derecho con el pelo suelto ¿Ok? Vemos por ahí en la parte de arriba el texto Liberty, en la parte de abajo la fecha 1794 Y de ambos lados izquierda y derecha, vemos que tiene estrellas Estas estrellas son 15 exactamente Del lado derecho, que es el reverso, la parte de atrás de la moneda Podemos ver un águila con las alas extendidas o abiertas Vemos prácticamente formando un semicírculo United States of America Que es el texto Y esta águila está rodeada por una corona de laureles Entonces, hasta ahí ya sabemos el anverso, lado izquierdo, el reverso, lado derecho Y ahora sí, les va el valor numismático de esta moneda Les voy a decir el grado, después el estimado según Coins and Prices en dólares Y después el estimado en pesos al tipo de cambio de este mes de septiembre del 2024 Exactamente del día que se publica este video El tipo de cambio está en 19 pesos con 88 centavos Es decir, un dólar vale 19 pesos con 88 centavos Si tú quieres saber cuál es el estimado de los dólares Pues simplemente transfórmalo a tu moneda local y listo Vas a saber cuánto estaría costando en este momento Este dólar en tu moneda local Muy bien Ahora, valor numismático en grado F12 125 mil dólares, 2 millones 485 mil pesos Grado VF20 155 mil dólares, 3 millones 81 mil 400 pesos Grado XF40 300 mil dólares, 5 millones 964 mil pesos Grado AU50 500 mil dólares, 9 millones 940 mil pesos Grado MS60 Un millón de dólares 19 millones 880 mil pesos Y en grado MS63 Un millón y medio de dólares 29 millones 820 mil pesos Repito esto al tipo de cambio de septiembre del 2024 Exactamente el día que se publica este video Ahora, si tú lo ves en un futuro Ya sea octubre, noviembre y diciembre Transforma esos dólares al tipo de cambio del peso En este caso, peso mexicano Y vas a saber en ese momento cuánto vale O cuál es el estimado de esta moneda Un dólar Pelo suelto de 1794 O flowing hair dólar Por mi parte, ha sido todo Nos vemos la próxima